La problemática del acceso al agua en Morelia se ha agudizado en parte por la falta de mayor regulación en materia de desarrollo urbano. Por ello se debe legislar en busca de que se cumplan los elementos específicos en cada fraccionamiento, señaló el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 8 de Morelia, Ernesto Núñez Aguilar. No debemos permitir que continúen desarrollando fraccionamientos, que no tengan espacios de captación de agua pluvial y que se vigile que las áreas verdes sí sean verdes. Debe existir un compromiso social y ambientalista enorme por parte de los desarrolladores, mencionó a la reunión con habitantes del fraccionamiento Lomas de la Mastranza. Expuso que la problemática del agua se agrava con rapidez debido a que de un mismo pozo dependen los nuevos desarrollos, por lo que la fuente de agua de 20.000 casas termina siendo para más de 30.000 y eso merma la capacidad de acceso. Al tratarse una problemática ya existente, el abanderado la coalición Sigamos Haciendo Historia comprometió legislar para contrarrestar el daño. En los ya existentes también se debe tener una regulación. Vamos a legislar para que haya un programa que dote sistemas de captación de agua pluvial de manera anual, para subsanar las necesidades de este recurso que ya tienen encima, que son una realidad y no un tema de moda como se creía hasta hace poco. Neto Núñez precisó que hay algunos gobiernos municipales que continúan en la dinámica de autorizar fraccionamientos sin que se tenga la viabilidad de nuevos fraccionamientos, por lo que desde la legislación federal buscará acotar el desarrollo habitacional que no cuente con lineamientos legales porque se generan cinturones de pobreza.